Bueno, buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, agradecer vuestra presencia hoy aquí. A los que seguís habitualmente este ciclo, bienvenidos de nuevo. A los que se incorporan. Y, especialmente, agradecer la presencia de nuestra ponente de hoy, Araceli Fuentes, a pesar de los retrasos de su venida a Madrid, dado el temporal, pero, por suerte, está aquí con nosotros para trabajar. Bien, el ciclo de conferencias, bajo el título «Una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad», organizado por el Seminario Campo Freudiano en San Sebastián y, en colaboración con San Telmo Museo, va a tener lugar hoy la segunda conferencia, bajo el título «Una mirada desde el psicoanálisis sobre la feminidad». Este tipo de conferencias, abiertas a la ciudad, siempre proponen un reto difícil, la transmisión clara y llana del psicoanálisis y también un reto agradable, es llevar el discurso analítico a un espacio público. Dentro de los temas de actualidad, hablar de las mujeres siempre resulta un tema de interés. Siempre hay algo de lo enigmático y con boca, ya vemos la asistencia del público, algo enigmático no solamente para los hombres, sino también para las mujeres mismas. Tenemos hoy para ilustrarnos en este tema a nuestra colega Araceli Fuentes, psicoanalista en Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Sin más, le paso la palabra. Estamos deseosos de escucharla. Bienvenida. Muchas gracias, Isabel. También gracias a Rosa, que son las dos coordinadoras del seminario del campo freudiano. Igualmente, agradezco la colaboración del museo dejándonos esta sala para poder transmitir algo del psicoanálisis. Bueno, como sabéis, voy a hablar sobre la femineidad. Una mirada sobre lo femenino es el punto de vista del psicoanálisis sobre lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Hablar de lo femenino es lo mismo que hablar de la mujer. Una mujer puede ser femenina o no. No a todas las mujeres se le puede aplicar este adjetivo. Está claro que hay mujeres que prefieren no ser femeninas. No hace mucho encontré a una mujer que me contaba cómo en su infancia, durante los primeros años en el colegio, ella era la preferida de los niños y la reina de su clase. Pero su reinado lo ejercía como un general. Ella daba órdenes, le decía a su novio, por ejemplo, que se llamaba Alfredo, Alfredo ataca y Alfredo atacaba. Esta mujer contaba con dolor cómo su reinado había terminado a causa de la aparición de otra niña. La niña que la destronó tenía otras armas. Se besaba con los niños. Y sus besos fueron un arma mucho más eficaz que las órdenes que a ella le gustaba dar. Esta mujer estaba identificada desde muy pronto con una posición de dominio. Y esta posición de dominio era, en realidad, un rechazo de lo imposible porque ella sostenía la creencia de que los niños sí podían hacer todo lo que le daba la gana y las niñas no. Entonces, ella quería ser un niño, prefería ser un niño. Con esta creencia, lo que ella rechazaba es que es imposible hacer lo que le da la gana, que no es una cuestión de niños o de niñas, que no existe nadie que pueda hacer lo que le da la gana. Esta posición la ha mantenido hasta su edad adulta y ahora mismo, pues, se encuentra confrontada con las consecuencias de esta fijación infantil que se jugó en una pelea contra su madre. recuerda ya desde la guardería, como ella se empeñaba en ir con pantalones a clase y la madre la castigaba a ir con faldas. Entonces, el semblante femenino se transformó para ella en un castigo. Pero, seguramente, la pelea, el contencioso con la madre venía de antes. Seguramente no fue ahí donde se jugó el problema. Entonces, esta es una dificultad que tienen algunas mujeres con su posición sexuada y que podemos encontrar en la clínica. Una de las consecuencias para esta mujer es que, teniendo esta posición bien masculina de dominio, había encontrado un hombre que ocupaba más bien una posición femenina, él era el que pedía amor, el que estaba en otra posición. Llegó un momento donde él quería tener hijos y ella no podía con esa posición, pero me decía que si él tuviera los hijos, a ella le resultaría más fácil. Digo, sí, pero no sé si él va a querer operarse para tener los hijos. O sea, que había un punto donde no se hacía cargo de las consecuencias de esta posición. Porque no era que tenía una posición masculina y había desdeñado la relación con los hombres, no. También que quería tener un marido y quería tener hijos. Todo. Quería todo. Y, sobre todo, quería cosas que son incompatibles. Este rechazo a lo femenino también se sustenta en un discurso al que llamamos discurso del amo, que es el discurso que dice lo que tiene que hacer un hombre y lo que tiene que hacer una mujer. Quizá ahora las cosas son diferentes, pero no hace tanto tiempo que en España se decía las niñas hacen tal cosa, los niños hacen tal otra cosa. Las feministas se levantaron contra este discurso del más y del menos. Las feministas, y no solo las feministas, a muchas mujeres les resultaba insoportable que le dijeran que por ser una mujer no podía hacer tal cosa o tal otra. Muchas mujeres y también las feministas llevaron su lucha por los derechos civiles a los que las mujeres, como sujetos, tienen tanto derecho como los hombres. sin embargo, cuando la diferencia sexual se aborda a partir de la lógica del tener, a partir del discurso que quiere hacer de la diferencia entre hombres y mujeres una diferencia de conducta, eso conduce a lo que se ha llamado la guerra de los sexos, que es una guerra sin salida. Cuando las cosas se plantean en términos de decir, poner atributos a lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, entramos en una dialéctica en donde uno gana y otro pierde, y eso no lleva a ningún lado más que a una pelea infructuosa. En realidad, se trata de una dificultad que está en la lengua misma. hay en la lengua una dificultad para poder decir la diferencia sexual. El lenguaje solo puede decir la diferencia sexual en términos de más o menos, activo, pasivo. Y es esta dificultad de la lengua misma lo que conduce a un callejón sin salida. En realidad, esto fue lo que le ocurrió a Freud en sus análisis, que llegó a un punto donde encontró un límite, un tope. El límite con el que se encontró Freud en los análisis y al que él llamó la roca de la castración consistía en que al final del análisis ellas, las mujeres analizadas con él, seguían reivindicando tener lo que no tenían y ellos, los hombres que se analizaban con él, tampoco aceptaban ser curados por otro hombre, ser tratados por otro hombre, porque se sentían feminizados cuando sucedía eso. Esta dificultad también está en los hombres, la dificultad de dejarse tratar por otro hombre, por ejemplo, y no sentirse feminizado por ello. Años más tarde, para poder salir de esta encrucijada, otro psicoanalista, Jacques Lacan, propuso pensar las cosas de otra manera, a partir de otra lógica, distinta de la de tener o no tener. propuso llevar las cosas al terreno del ser en un primer tiempo y después propuso pensar las diferencias entre los hombres y las mujeres, o mejor dicho, entre la posición femenina y la posición masculina, a partir de las diferentes maneras de gozar de los hombres y de las mujeres. Los hombres gozan del órgano lo que imprime a su goce unas características particulares. Se trata de un goce limitado con medida, la medida fálica, le llamamos los psicoanalistas. Hay que decir que el empleo de este término que, por supuesto, tiene su origen en el órgano masculino, pero sin embargo, lo que significa es una diferencia, es una diferencia que afecta a los hombres que tienen la amenaza de perderlo y a las mujeres que se sienten privadas de él. Pero en realidad, en realidad, esto es un punto de vista imaginario de las diferencias sexuales, porque de lo que se trata en verdad, en el fondo, el asunto es que cualquier sujeto que habla, por el hecho mismo de hablar, está sometido a una limitación en su goce, hay un límite para hasta dónde podemos gozar y eso afecta a hombres y a mujeres. En eso no hay diferencia. El goce fálico también es el goce del poder, es el goce que se pone en juego al hablar, es el goce que está en juego al tener un hijo, es el goce que está articulado al tener, el goce fálico. Entonces, si dentro del goce fálico incluimos tener un hijo, vemos que no necesariamente es un asunto de hombres. Aunque ahora las cosas estén con los avances de la técnica y de la ciencia un poco complicadas, ¿no? Entonces, ¿se podría pensar a partir de Lacan que entre ellos y ellas no hay diferencia? En un punto sí, en lo que respecta al goce fálico, hombres y mujeres acceden a ese tipo de goce por ser sujetos del lenguaje, nada más que por eso. Por ser sujetos del lenguaje, cada uno tiene acceso a un goce que está limitado. Pero, y aquí está la diferencia, las mujeres, no todas, algunas, tienen acceso a otro tipo de goce que es un goce sin medida, es un goce, una voluptuosidad, un éxtasis, al que Lacan llama un bien en segundo grado y que no está causado por nada que tenga que ver con el goce limitado, con medida, con el goce fálico. A ese goce, Lacan le llama goce femenino y nos da como ejemplo el éxtasis de los místicos. Una representación de ese goce sería la estatua de Santa Teresa de Bernini en éxtasis, que está en Roma. O sea, que lo femenino o lo que Lacan llama lo femenino es una experiencia de goce en el cuerpo que implica una voluptuosidad que desborda a quien lo experimenta. por eso, si lo pensamos desde este punto de vista, desborda a quien lo experimenta porque es ilimitado y también porque no hay palabras para nombrarlo. Una mujer que haya experimentado ese tipo de voluptuosidad o ese tipo de goce, lo único que puede decir es que lo ha experimentado, pero no puede decir nada más sobre eso. Entonces, el horror a la femineidad tomada desde el punto de vista del goce no es solamente privilegio de los hombres. El goce femenino también puede ser insoportable para una mujer. Para una mujer que quiera controlarlo todo, que quiera estar segura de sí misma, que quiera dominar las cosas, tener una experiencia de ese goce al que Lacan llama goce otro u otro goce, es algo que es una especie de anonadamiento. El éxtasis no es una cosa nada que ver con el dominio, es algo de dejarse llevar y puede ser angustioso también para la mujer que lo experimenta. entonces, me parece que hay que diferenciar dos horrores. Uno sería el horror a la falta, que es lo que está en juego en la reivindicación, por ejemplo, de esta mujer de la que les hablaba antes, que quería ser un hombre porque creía en su inconsciente existía la idea, la idea es un poco demasiado decir eso, pero inconscientemente creía que había alguien que podía hacer lo que le daba la gana. Entonces, la reivindicación es un horror a lo femenino, pero es un horror a lo femenino articulado a la falta, a la imposibilidad que significa que no se puede hacer todo. Y luego hay otro horror a lo femenino más radical, que es un rechazo, un no querer saber nada, no ya de la falta, sino del hecho de que existe un goce ilimitado, sin medida, que una mujer puede experimentar en ciertos momentos y del que nada puede decir, que es sin palabras, que escapa a las palabras, que es real y eso nos da horror. Aquello que no se puede nombrar, que no se puede, es como cuando uno tiene una enfermedad y no sabe el nombre, cuando uno tiene una enfermedad y le dicen es tal cosa, se queda más tranquilo, aunque la enfermedad pueda ser igualmente horrible. Entonces, cuando hay una experiencia de goce y ese goce, las características son, lo ilimitado, el perderse en él, etcétera, eso no es fácil de soportar. Entonces, la femenidad no son los semblantes femeninos. La femenidad, desde el punto de vista del goce que estamos diciendo, no son los semblantes femeninos, no son el hecho de que una mujer pueda ser coqueta, que le guste arreglarse, etcétera, etcétera. Eso pertenece al otro goce, al goce con medida. La feminidad es un extravío, tiende más hacia el extravío, por eso que dicen que las mujeres somos locas, no del todo, pero un poco, ¿no? Pero tiene que ver más con eso, con el extravío y no tanto con la coquetería o con el gusto por arreglarse para conquistar, para seducir. Entonces, este goce tan difícil de soportar está en el origen y es fundamento del racismo antimujer. Incluso podemos preguntarnos si no está también en el origen de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y que puede llegar al asesinato, eso que se llama la violencia de género. Creo que reducir la violencia de género al machismo no basta para explicar por qué hay tantas mujeres a las que los hombres terminan asesinándolas. Creo que hay algo, hay algo en la mujer, en algunas mujeres que puede resultar muy inquietante, muy difícil de soportar, no solo para ellas, sino también para sus parejas. este goce tiene un inconveniente también. Si lo más femenino que hay en una mujer es un goce que se experimenta, pero del que nada puede decir, del que nada se sabe, que está por fuera de las palabras, no se puede construir una identidad femenina a partir de eso. O sea, que es la paradoja de que lo más femenino sea un goce que no permite construir una identidad femenina, que no identifica como mujer a quien lo siente. Al mismo tiempo, este goce no forma un todo, sino que una mujer, digamos, que está dividida entre un acceso al goce con medida y un acceso esporádicamente a ese goce ilimitado. Está dividida entre esas dos posibilidades de gozar diferentes, pero eso hace que, puesto que hay un goce de ella que no puede ser nombrado siquiera, eso hace que ella no pueda tomar el alcance de lo universal como lo toma el hombre. No se puede decir la mujer con mayúsculas. Hay las mujeres de una en una, pero no se puede hablar del universal de la mujer y cuando se quiere decir cosas generales sobre las mujeres, en general se dicen muchas tonterías, uno siente que eso no es, que no, que es imposible de atrapar lo que sería, que siempre hay algo que escapa a estas formulaciones universales sobre lo que es una mujer. por otra parte, también esta particular manera de gozar, dividida entre un goce y otro, hace que las mujeres defiendan con más ahínco su singularidad y que no dejen, no se dejen, que no dejen que esa singularidad sea abolida tan fácilmente. Las mujeres son más proclives a defender lo singular frente al universal en razón de su modalidad de goce. O sea, que hay una articulación entre la manera de gozar y el lazo social, la manera de estar con los otros. las mujeres que están en posición femenina no se prestan fácilmente a la universalidad, a la universal. Por lo tanto, también son objetoras a ser etiquetadas bajo fórmulas universales. Con los hombres pasa algo muy diferente. El estilo fetichista del goce masculino, es decir, para un hombre una mujer entra como objeto en su deseo y el estilo fetichista de su goce es compatible con el fetichismo de la mercancía. Con el fetichismo de la mercancía en el que se solidifica el individualismo de masa. o sea, que desde este punto de vista podríamos decir que si las mujeres que se sitúen en posición femenina serían una fuerza subversiva contra el individualismo de masa que promueve el discurso capitalista en su alianza con la ciencia también. O sea, que no es solamente una cuestión privada esta manera de gozar de hombres y mujeres sino que tiene consecuencias en lo social. El fetichismo del goce masculino, el hecho de que en el fantasma masculino la mujer venga al lugar del objeto hace que los hombres ese fetichismo, esa manera de gozar, es muy compatible con el fetichismo de la mercancía y facilita que los hombres sean más proclives a enrolarse en el discurso que promueve el individualismo de masa. Mientras que este no estar toda en ese goce limitado, en ese goce fálico que implica también el goce del poder, que una mujer no está toda en el goce del poder, que pueda estar pero no toda, hace que pueda más fácilmente defender lo más singular. Por supuesto que hay mujeres que quieren estar completamente en el goce fálico, en el goce del poder y esas mujeres que están del todo en el goce del poder sufren las mismas angustias que los hombres cuando se trata de perder el poder. Hay otra ventaja de no estar toda en el goce del poder y es que la conciencia moral, la voz interior que nos atormenta, que en psicoanálisis le llamamos el superyo, esa voz que nos dice, nos reprocha, no perdona, etcétera, esa voz interior para cuando un sujeto, una mujer, al no estar toda en el goce del poder es menos proclive a caer bajo los imperativos las órdenes de la voz de la conciencia, vamos a decir así. Digamos que tiene esa ventaja, no estar del todo en ese goce con respecto a la angustia y con respecto a la voz de la conciencia, a dejarse atormentar, porque el goce del poder implica las angustias que tienen que ver con la posibilidad de perder el poder y con los imperativos del superyo que dice siempre no es suficiente, eso es lo que dice el superyo, no es suficiente, no lo has hecho del todo bien, tienes que trabajar más, tienes que esforzarte más, etcétera. También por tener acceso a ese goce inquietante, una mujer es una figura de lo radicalmente otro, de lo nada parecido. Las diferencias pueden ser de varios tipos, hay las diferencias imaginarias, pongamos por caso, el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer vistos son diferentes, esta es una diferencia imaginaria, hay diferencias simbólicas también, podemos decir que a partir de las palabras se pueden diferenciar maneras de hablar, se pueden diferenciar muchas cosas, pero la verdadera diferencia es cuando es entre lo que entra en la palabra y lo que escapa en la palabra, la verdadera diferencia es cuando se ponen en, se comparan, no que se comparan porque no es una comparación, ¿no? pero la diferencia se juega entre lo que se puede decir con palabras y lo que escapa a las palabras, esa diferencia es muy radical, esa diferencia es lo radicalmente otro y el racismo, el racismo en realidad es el odio o la manera de gozar del otro, ese es el racismo y entonces cuando la manera de gozar del otro, la manera de gozar de una mujer es esta, que escapa las palabras, hay ahí un racismo que es muy profundo y que promueve un discurso anti-mujer. En cuanto a los hombres por estructura, los hombres tienen una defensa contra la femineidad que es estructural y que es su fantasma. En el fantasma de un hombre ya decía una mujer entra como objeto, no como sujeto, sino como objeto y el fantasma de un hombre le impide o le sirve como pantalla para apreciar lo hétero que hay en su partener mujer, lo diferente, lo extraño. Solo un hombre, bueno, no vamos a decir solo porque quizás sea demasiado, pero lo que para un hombre a un hombre le puede permitir aceptar o soportar eso de extraño que hay en su mujer es el psicoanálisis. Por supuesto que habrá hombres que sin el psicoanálisis lo puedan soportar, pero el psicoanálisis, porque el psicoanálisis trata el fantasma, que es la defensa anti-feminidad en el hombre, el psicoanálisis puede permitir que un hombre pueda percatarse de eso que hay en una mujer que es absolutamente extraño, distinto, hetero. Bueno, ahora voy a poner tres ejemplos porque no voy a seguir con la parte dura teórica, voy a poner tres ejemplos, uno está tomado de la literatura, es una obra de Claudel, un escritor francés que se llama Partage de Midi. Luego, una pequeña anécdota sobre una película de Kubrick que se llamaba Ice Wise Shot, no sé si la habéis visto o la recordáis, con Nicole Kidman y Tom Cruise. Por último, voy a hablar de Amy Winehouse, una cantante. Bueno, el Partage de Midi. El Partage de Midi, para los que no sepan francés, es algo así como la línea divisoria que supone el mediodía en un día. Las doce son como la línea que divide el día. La protagonista del Partage de Midi es una hermosa joven cuyo nombre es Isé. Isé nos habla de una tentación que evoca lo que puede ser para una mujer la llamada de este otro goce, de este otro goce que la infinitud promueve. El Partage de Midi es una obra sobre lo imposible del amor, no sobre el amor imposible, sino sobre lo imposible del amor. La protagonista, Isé, está casada y es madre de dos hijos. En la obra, que tiene tres actos, tiene relación con tres hombres. El primero de Isís es el marido. Un marido que está muy ocupado y se va a marchar a buscar fortuna. El segundo, Amalric, es el hombre de un primer encuentro, fallido. Amalric es el realista, el ateo, el que toma más de lo que da. A propósito de esta posición del hombre que toma más de lo que da y se le dice a Amalric, ella se da a usted y que recibe a cambio y él le responde, bueno, todo esto es demasiado sutil para mí, diablo, si fuera necesario que un hombre todo el tiempo se preocupara por su mujer, por saber si verdaderamente midió bien el afecto que merece Germana o Petronila, comprobando el estado de su corazón, no sería moco de pavo. En resumen, él le dice yo soy el hombre. y después hay un tercer hombre que se llama Mesa que es un hombre que está dispuesto a retirarse de entre los hombres para buscar a Dios. Él busca a Dios y encuentra a la mujer, ahí sé. en cuanto a la bella Isé, ¿nos permitirá ella saber qué quiere una mujer? La famosa pregunta que Freud nos respondió, ¿what will das wife? ¿no? La pregunta qué quiere una mujer, Freud la deja abierta. ¿Qué quiere Isé? Ya sabemos que tiene marido y niños y dice que son para ella su felicidad. Pero, muy rápidamente, en la novela, sabemos que no es esa felicidad lo que ella quiere. Y sé, ah, bien, si me atuviera esa felicidad, sea lo que sea, lo que llamáis así, que sea yo otra, castigo a mí si no estoy presta a sacudirme la de la cabeza como el orden de estos cabellos que se deshacen. Y después se oye resonar su acuciante demanda, una demanda que le dirige a su esposo en el acto dos. Apenas desembarcado de la China, el marido de Isis, se presta a partir de nuevo, no se sabe a dónde, por asuntos inciertos y turbios, porque, según cree, la fortuna tiene ese precio. Isé, dirigiéndose al marido, amigo, no te vayas. Ella le insiste y le suplica a su marido que no se vaya. Él, pero ya te lo he dicho, es absolutamente necesario. Isé, amigo, no te vayas, me reprocha ser altiva, jamás decir ni pedir nada, ten satisfacción, por tanto, mírame humillada, no me abandones, no me dejes sola. Amablemente estúpido, él no la escucha y cree poder triunfar. Dice él, al fin, nos es preciso confesar que tenemos necesidad del marido a pesar de todo. Ella le susurra una duda, entonces, no esté demasiado seguro de mí. Él no la cree, ella tiene que precisar. No sé, siento en mí una tentación y ruego que esta tentación no me llegue porque no hace falta. Dice Isé. Su llamamiento no es contra los peligros de la China, sino contra la cosa más próxima, contra la cosa más próxima. Lo que Isé le dice a su marido es, protégeme de mí misma. Lo que no le dice es cuál es su tentación. La tentación de la que le pide que lo proteja, que la proteja. Isé traiciona tres veces y a cada uno de los tres hombres. En el acto dos traiciona al marido de Sis, el obtuso marido que no comprende nada. La traiciona, lo traiciona con mesa, el hombre de lo absoluto, al que ella separa de Dios. En el acto tres está con Amalric, que la ha alejado de mesa y a quien traicionará a su vez, dejándolo en la eternidad de su sueño, vuelve en un último epitalamio a mesa y a la muerte. La muerte que está siempre ahí como contrapunto al amor traicionado o elegido. ¿Cuál es entonces la tentación de Isé? La tentación de Isé era la tentación del amor loco, la de un amor tan total que, al anularlo todo, se emparentaría con la muerte. Isé lo explica a de Sis para que la retenga, a Amalric para que mida lo que le falta, a mesa para que sepa, le dice a mesa, sabes que soy una pobre mujer y que si me llamas por mi nombre, por tu nombre, por un nombre que tú conoces y yo no entiendo, una mujer que hay en mí no se podrá impedir responderte. Lo que continúa en la obra es la exaltación del amor hasta la muerte. Isé eleva el amor a la dimensión de lo absoluto. No es el amor místico, sino más bien una mística del amor que llega hasta donde Dios se retira. Es la tentación de un amor tan total, tan absoluto como irrespirable. Un amor que barre no solo el ir tirando de los compromisos, sino que vacía de su sustancia a los objetos más queridos y matando toda diferencia se afirma como anonadamiento de todo lo que se correlaciona con la falta. Esa cara deleteria es lo que Isé evoca cuando habla de su tentación. Comprende de qué raza soy, por qué una cosa es malvada, por qué está loca, por qué ella es la ruina y la muerte y la perdición mía y de todos no es una tentación a la que apenas puedo resistir. Más que un simple llamado al amor, no es a través de esta llamada algo más radical la tentación de la nada por excelencia, porque en definitiva ¿qué quiere Isé? sería demasiado simple decir que porque fluctúa no sabe lo que quiere, como a menudo se dice de las mujeres. Lo que ella quiere se manifiesta como una tentación contra la cual llama al esposo y a los amores más templados. Eso que quiere no puede evocarlo sino como ese poder que lo barre todo, esa fascinación por el abismo, inhumano y emparentado con la muerte. Así, la espléndida Isé con su preciosa risa y toda su malicia juvenil nos hace vislumbrar un horizonte más bien funesto en el que reina la aspiración mortal que rompe todo el lazo humano que hace desaparecer a los hombres a los que ama y también a los hijos a quienes la obra deja ausentes pero de quienes dice cuán preciosos eran para ella. Deja todo eso en el nombre de un anhelo abisal, un vértigo de lo absoluto del que el amor y la muerte no son sino los nombres más comunes y para los cuales el nombre de voces sería más apropiado. bueno me parece que hay que en este punto decir que no todas las experiencias del goce femenino llevan a una mujer a un estrago por vía del amor pero si es verdad que esta experiencia de ese goce que no la identifica que la extravía una mujer puede reaccionar pidiendo al amor un absoluto y es a eso a lo que llamamos estrago una relación de estrago es una relación donde una mujer se somete completamente a la voluntad de otro en su búsqueda por ese amor absoluto. Algo de este estilo pero que solo queda insinuado es lo que le dice en la película de Kubrish Ice White Shot lo que le dice Nicole Kidman a su marido el médico neoyorquino son una pareja burguesa de la alta burguesía de Nueva York él es un médico de éxito además eran marido y mujer en la realidad los dos en ese momento y es en una noche que están hablando se han fumado un porro de marihuana están hablando y él le habla él le habla como si la conociera y entonces ella se para y le dice le cuenta una historia y le dice ¿te acuerdas que estuvimos cenando en tal restaurante y que a nuestro lado había unos militares unos marinos y él le dice que sí entonces le dice que al día siguiente ella se había cruzado con uno de ellos con un marino y que ese marino la había mirado de tal manera que si él hubiera querido ella hubiera dejado todo su vida burguesa su hija y a ese marido estupendo que tiene para ir detrás de él esta es un poco la tentación que una mujer puede sentir por eso no la mujer que está todo el día calculando naturalmente sino una mujer y esta confesión lo deja a él estupefacto de repente verdaderamente se da cuenta que no sabe quién es la mujer que tiene a su lado entonces el estrago y el goce femenino son dos modalidades de goce en una mujer que ponen de relieve que para una mujer la relación con la falta no es lo esencial porque si bien ella está articulada a la falta como los hombres eso no le impide ni tener una relación de estrago ni tener acceso a un goce que se sitúa más allá por supuesto estas relaciones de estrago muchas veces terminan mal no solo en la literatura sino en la vida también vamos a por último al último ejemplo que es el caso de Amy Winehouse la cantante Amy Winehouse considerada como una cantante con una voz excepcional obtuvo pronto un gran éxito Amy había sido iniciada en la música por su padre desde la infancia había mostrado su talento para cantar el éxito le llegó pronto y gracias a su éxito se convirtió en una gran vedette y en una mujer excepcional Amy encontró el amor cuando estaba en la cima de su carrera y encontró en él en ese hombre amado su partener estrago a partir de ese momento cayó en las drogas en el alcohol su caída fue vertiginosa terminó perdiendo la voz los semblantes se tambalearon en la escena se cayó se caía tuvo que suspender conciertos dando a ver el reverso del objeto ideal que había encarnado finalmente solo la muerte puso límite a este goce de estrago en el que se había sumergido a su manera había sido una mujer excepcional conoció el éxito la gloria la consagración seguida de la caída y el abismo la droga el alcohol los medicamentos la condujeron a la muerte el lugar excepcional que ella ocupó en el imaginario como objeto ideal parece haberla privado de poder ser una mujer entre otras esto es muy importante porque la posición femenina implica para una mujer poder ser una entre otras que es lo contrario de ser una excepción el objeto voz sublimado vino a dar consistencia a la diva y quizá hizo que ella se identificara con esa voz con su voz si es así se podría pensar que ella fue aspirada por la caída de la voz perdió la voz y ella fue detrás por la caída de ese objeto realizándose hasta el punto de perderse allí de donde resulta un modo radical de separación que conduce a la muerte esta caída se produjo precisamente en el momento en que ella no encontró en el partener amoroso el lugar vacío propicio para alojar su ser ¿acaso esa falta del lugar vacío propició no privó su voz de su caja de resonancia? Las mujeres son locas pero no locas del todo dirá Lacan sino más bien acomodaticias no hay límites en las concesiones que una mujer puede hacer le a un hombre de su cuerpo de su alma de sus bienes pero añade Lacan pasado los lindes está el límite es decir que sí hay una locura en ser mujer hay algo de locura en cada mujer pero hay límite hay lindes ¿dónde está el límite? el límite puede encontrarlo una mujer en el amor siempre que ponga ese amor a prueba de lo real es decir a prueba de lo que hay de imposible en el amor el límite puede encontrarlo una mujer en el acto sexual porque el acto sexual no la identifica como mujer el límite es también el fracaso en el acto sexual de la relación entre un hombre y una mujer porque no hay relación entre el goce perverso de él y el goce otro de ella y eso es un límite un imposible un no encuentro el enfrentamiento a este impas a esta imposibilidad con la que se define algo como real en psicoanálisis es la vía por la que la locura de una mujer puede encontrar su límite gracias gracias aplausos 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 aplausos